¿Alguna vez te has preguntado sobre los textos que no entraron en la Biblia oficial? Imagina un libro tan enigmático que narra la historia de ángeles caídos y visiones celestiales, prohibido y casi olvidado por siglos. Estamos hablando del libro de Enoch, una fascinante ventana al pasado místico de la religión. Este texto antiguo, atribuido a Enoch, el bisabuelo de Noé, revela detalles impactantes, como la rebelión de los ángeles conocidos como vigilantes, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando origen a los nefilim, seres gigantes y poderosos. Enoch, llevado al cielo en visiones, observó de primera mano el orden celestial, el trono de Dios, y fue testigo de los terribles castigos reservados para estos ángeles rebeldes. ¿Sabías que partes de este libro fueron encontradas entre los rollos del mar muerto, lo que indica su valor e influencia en sectas antiguas como los esenios? Aunque el libro de Enoch no se incluyó en la Biblia y fue preservado principalmente en Etiopía, su impacto en el cristianismo primitivo es indiscutible. Citado incluso en el Nuevo Testamento, este texto no solo ofrece profecías del juicio final y una descripción detallada de un nuevo cielo y nueva tierra, sino que también nos enseña sobre la continua lucha entre el bien y el mal. Si que si te interesa la historia antigua, los misterios celestiales y los relatos de ángeles y gigantes, no puedes perderte esta increíble historia. ¿Estás listo para explorar lo desconocido y descubrir los secretos que el libro de Enoch tiene para ofrecer?